Cádiz es una ciudad llena de poesía y de encanto natural. Hola. Nací en Cádiz el 23 de noviembre de 1876, en el seno de una familia acomodada. Desde niño mostré un gran talento para la música, y aprendí a tocar el piano con mi madre. A los 20 años me trasladé a Madrid, donde estudié composición y me relacioné con otros artistas como Isaac Alvéniz y Joaquín Turina. En 1907 viajé a París, donde conocí a Claude Debussy, Maurice Ravel y Paul Ducis, entre otros. Allí desarrollé mi estilo personal, influido por el impresionismo francés y el folclore español. En 1914 volví a España, donde estrené algunas de mis obras más famosas, como El amor brujo, El sombrero de tres picos y El retablo de Maese Pedro. Durante la Guerra Civil Española me exilié en Argentina, donde viví hasta mi muerte en 1946. Allí compuse mi última obra, Atlántida, una cantata escénica basada en el mito de la ciudad perdida. ¿Has oído esta frase mía? La música es una revelación más alta que toda sabiduría y filosofía. ¿O esta frase la conocías? Cádiz es una ciudad llena de poesía y de encanto natural. ¿Qué tal esta frase, te suena? El arte no es algo que se pueda enseñar o aprender, es algo que se siente o no se siente. ¿Esta casi que si la escuchaste estoy seguro? La música popular es la expresión más genuina del alma de un pueblo. Esta es la última frase, dime que si la conocías. La belleza es la armonía entre lo natural y lo sobrenatural. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o sugerencia. Y si quieres saber más sobre mí, Manuel de Falla y otros personajes históricos de Cádiz no tardes en comentar lo que necesites.